Peñaño, ¿cómo que te llamas tú? Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Cuántas clínicas te has metido para cambiar de vida y no has podido? Yo he estado, la realidad, pana como 15 veces interno he estado yo. ¿15 veces? ¿15 veces? 15 veces, sí. ¿Y nada? No, ahorita ya estoy tranquilo, ya. ¿Y por qué tantas clínicas? Porque yo comencé a jugar, pensaba que era un juego, pues yo no me di cuenta cuando crucé la línea. Yo nunca pensé que me iba a llegar hasta ese punto. Siempre empecé yo a controlar la huevada y todo. ¿Y te metieron o tú te metías? No, yo a la brava, yo que voy a querer ir, no. ¿Ah? Yo no, además yo le tenía raza, hasta coraje, lo veía como a los mandes que se rehabilitaban, lo veía como que eran más débiles, no, más débiles. O como que eran como la verga, porque decían igual, está parado, igual vive como la verga. Entonces yo no veía diferencia y como mis papás me apoyaban en todo, yo cogía como un juego esa noche. Pero de la factura descarra la que me ha pasado también por no parar. ¿Cuál es la factura que te ha pasado? Yo voy a estar lejos de mi hijo ahorita, no voy a estar con él. Perdí una buena mujer. Todas las desgracias que me han pasado es por andar el control. ¿Perdiste una mujer buena? ¿Y tu mujer en qué trabajaba? Es abogada ella. ¿Y la perdiste? ¿Y cuántos hijos tienes con ella? Un niño tengo. ¿Ah? De siete años. ¿Y la mamá se fue cansada? Claro, me aguantó como cuatro veces, como cuatro clínicas me aguantó, pero ya, la culpa la sube fui yo, ella nada que ver. ¿Y la mamá te decía que cambia? Claro, hasta lo último, hasta lo último. Y todo lo posible, psicólogos, particulares, tratamientos médicos, nada, nada, esa nota, nada. ¿Y no te funcionaba nada o tú no querías? Yo no quería, yo no quería. No quería. ¿Y cómo te diste cuenta que en realidad podía cambiar tu vida? O sea, me doy cuenta por lo que ya tengo la plena, por todo lo más me ha agarrado de lo que he perdido. Yo sé que, mira, igual el tiempo, el deterioro físico, el deterioro también psicológico. ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 29 años, ahorita me voy a cumplir 30 años, el 3, 29 de enero. 29 años y perdiste un hogar, ¿y ahora? Ahorita también, ahora último, tuve una chica que es doctora y también la perdí. Me dejó también por el consumo. Ya, por el consumo también. Me dejó, si me aguantó como cinco clínicas ella. Sí, y la man, y la man se callaba, tuvo que irse, se fue en Ibarra hasta ahorita ella. ¿Y ahorita? Es doctora y... ¿Ahorita ya no consume? Ahorita no, ahorita estoy tranquilo. ¿Y cómo así te...? Trabajo por lo que estoy estudiando, retorno de mi estudio. ¿Pero vas a qué, a algún grupo, a dónde te vas? Sí, a las reuniones allá en la playa, en San Clemente, allá, porque yo, o sea... ¿Tú vives en San Clemente? No, en Charapotó. ¿Y tú vas a Charapotó? Sí, mi papá. ¿Tú vas a Charapotó a la clínica? No, en San Clemente. ¿A los grupos? En San Clemente, sí. ¿Y todo bien? ¿Te funciona? Claro, ahorita sí estoy tranquilo. Es que, mire, yo no... Yo dependo de esto porque si no... Yo no puedo estar tranquilo. Yo... No para. Siempre alguien que me ayude, que me esté recordando porque... Yo es rápido, yo soy crónico. Yo sí, ultra crónico. ¿Y cómo? ¿Tú te acuerdas cómo caíste en las drogas? Yo por curiosidad, pues. Yo veía a la gente que no consumía como pensar que eran bobos, que eran como la verga. ¿Y? Y ya, pues, y entonces yo quería siempre, desde chiquito, andar con las más grandes, con los ladrones y sin necesidad. Yo soy chiro, pero mi papá son profesionales y nunca me ha faltado nada. ¿Y tu papá se importa en el billete? Sí, no, sí. ¿Y tu mamá te apoyaba? O sea, toda la vida, toda la vida. ¿Y ahora también te apoyaba? Y ahora me siga apoyando, hermano. Mira que yo fuera profesional desde hace años y por andar con el consumo. Todas mis gracias he sido con el consumo. Me ha accidentado tantas, a mí se me han pasado huevadas. ¿Ya ha estado preso? A mí las drogas sí, no, pero eso no, gracias a Dios no, por mi papá también, te digo la plena. ¿Tu papá quién es abogado? Mi papá no es ingeniero eléctrico. ¿Y ahora qué estás estudiando? Leyes. Ya estoy en séptimo semestre, ya me falta año y medio y salgo ya. Pero ya hace rato hubiera salido yo. ¿Habla serio? Claro, pero tú no te digo que todas mis gracias por el consumo. Pero ahora, ahora, y tú estás consciente. Ya, yo estoy consciente, a mí me he hecho huevadas. ¿Y tú no andas con los consumidores ya? No, siempre he querido controlar. Pensando que no, se me va de las manos. Ahora que yo no me doy cuenta cuando cruzo. ¿Cuándo cruzo la línea? ¿No te da cuenta? ¿Quién sí que tú puedes cruzar? No, no, no. ¿Cuándo a cualquier momento puedes cruzar? O sea, si no me cuido y no me pongo limitaciones, de ley que voy a caer, de ley. Yo lo que sí puedo decir es que esa huevada yo no le recomiendo a nadie, a nadie. Pero yo para los grupos ya no va a caer, ya no va a recaer. No, pues si sigo asistiendo con regularidad yo sé que también el programa también le ha cambiado la vida a las personas. ¿Y cada qué tiempo van los grupos ustedes? Un día por medio. Ah, ¿tienen que ir? ¿No ha probado ir a la iglesia? No, sí me han sugerido. ¿A buscar a Jesucristo? Sí me han sugerido. Mira que yo a veces me burlaba de esta gente. ¿De quién te burlaba? De la gente que hablaba de Dios o algo. Y yo me he dado cuenta que esa nota, aparte que le ha cambiado la vida a las personas, al menos a mí me ha llamado la atención. Porque un panita que era cristiano me regaló una Biblia y el man ahí me comenzó a hablar esta noche. Y no sé, me entró por un lado interesante. Con este man la historia de Job. Y el man me comenzó ahí. Y ahí me gustó un chance. Y de vez en cuando la cojo la Biblia que él tengo. Todavía la conservo ahí yo. ¿Y no la lee? Sí, de vez en cuando me leo un salmo, alguna nota. Ahora, ¿y lo más que te invito a la congregación? Es que el pan es de Pedro Caro. Pero yo te digo la nota que tal vez si alguien... Sí, sí, sí. ¿Y si te invito yo? A experimentar esa nota. Ya, pues te invito el domingo. Sí me gustaría. El domingo te invito. ¿A dónde? Aquí a las 5 de junio, la iglesia Centro Cristiano Vida Nueva. ¿Cómo es un taxi? Después, de todo lo que sea para bien. Bueno, aparte que yo no hay consumo para mi familia. O sea, el sufrimiento más de mi familia porque yo en ese huevo andaba inconsciente. Mi mamá lloraba, me huevaba a mi viejo y hue puta que yo sí que los amo. Y mira, chucha la madre. Yo les hago haber hecho pasar vergüenza, no he hecho quedar mal. Chucha la madre. ¿Cómo no he hecho quedar mal? O sea, porque por culpa mía a veces andaba haciendo huevada y la gente iba a la casa a hacer relajo. ¿A reclamar? A reclamar. Sí, pues. Y todo me le llevaba las notas en la casa. Chucha la madre. ¿Y también choreabas? Claro, en mi caleta de engajo, en mi casa. Y por ahí un tiempo que ya no tenía cómo robar en mi casa porque me cerraron todo. Ya me tocó también ganar en la calle. ¿También? Claro.